El curso de poesía va dirigido a la comunidad universitaria, empleados, estudiantes y egresados que quieran dar a conocer su talento en poesía. La idea es que ellos mandan el poema, aquí se hace una base de datos, se remunen tres jurados y ellos dan tres premios y abren menciones especiales. Los ganadores van a salir publicados en campus y en la página de la universidad pues obviamente con los poemas. Para el primero, segundo y tercer puesto es premios en efectivo, dinero y para las menciones especiales se les entrega un libro de poesía y generalmente entre los participantes se hace una rifa también de libros de poesía.